Quisiera mandarle un abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que fue asesinado durante un asalto en calles de la Alcaldía Gustavo Amadero en la Ciudad de México. Se llamaba Yair Guadalupe, cruzaba el bachillerato en el CECIT número uno. A él lo pararon dos tipos en la colonia forestal, le pidieron lana, él solo traía 20 pesos, que es lo que utilizaba para regresar a su casa, para su pasaje. No quiso dar sus 20 pesos y lo apuñalaron cinco veces. Vecinos de la zona denunciaron que a pocos metros de donde sucedió el hecho se encuentra un módulo de policías que seguramente andaban papando moscas. Los homicidas escaparon.